Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos a una sección más de Cocinando con Queso Neris y nuestro fiel compañero en la cocina, el Chef Memo. ¿Cómo estás, Chef? Muy bien, muy bien. La verdad que después de estas fiestas vamos muy bien. Todavía nos queda un poco más y bueno, ahora tenemos una receta justo para después de esos días tan festejados, ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes? Memo, platícanos. Es algo muy sencillo porque también no queremos así como que cocinamos ya a lo mejor demasiado en estos días, en las posadas, justo el día de Navidad y uno se cansa de tanto cocinar. Entonces vamos a hacer algo bastante sencillo, siempre procuro hacer algo sencillo, nada complicado, pero ahora más. Entonces tenemos pavo, pavo que por ahí yo creo que a todos nos sobró un poquito de pavo que estuvo exquisito. En todas las casas de las familias mexicanas yo creo que hubo pavo en su casa. Entonces vamos a cocinar con algo que haya sobrado de este pavito, ¿no? En este caso del pavito tenemos una pechuga de pavo que nos sobró por ahí, quedó muy muy buena y vamos a tomar un poquito de pasta. Ok. Un poco de pasta, vamos a hacer un pene a la crema con queso, queso Monterrey Neris, no podría faltar nuestro queso y este con un poco de crema y nuestro pavo. Va a quedar exquisito, la verdad que está para chuparse los dedos, para seguir comiendo y disfrutando de estas fiestas. Y bueno, los ingredientes son los siguientes. Ok. Vámonos con sal y pimienta. Ok. Tenemos un poco de chile quebrado que lo podemos conseguir en cualquier supermercado, esto es para darle un toquecito así ligeramente picocito. Enchilosito. Exactamente. Tenemos un poco de perejil seco que le va a dar bastante sabor. Muy bien. Nuestro queso Monterrey Neris, tenemos un poco de pechuga de pavo que ya viene horneada, ya viene cocinada, sazonada y tenemos un poco de pene, ya está cocido simplemente en agua. Ok. Sí, y tenemos crema entera y con eso terminamos prácticamente nuestra receta. Ah, perfecto. Y vámonos prácticamente a armar. Vámonos al siguiente paso entonces. Ok. Entonces tomamos nuestra pechuga, nuestra pechuga que aquí está y vamos a partirla y vamos a hacerla en pequeños pedacitos, ¿sí? A mí se me entonces así como que en cuadritos. Ok. Ok. Esta quedó doradita, la verdad que nuestros comensales de hace unos días estuvieron fascinados, ¿no? Entonces vamos a cortarla. No lo dudo, huele riquísimo. En pequeños cubitos. Ahí está. Bien, está jugosita, se ve la carne, qué rico. Entonces ya la tenemos ahí. La dejamos ahorita. Más bien el pollo, ¿no? Pues parece como si fuera pollo, pero es pavo. Ok. Vámonos entonces ahorita con nuestra pasta y vamos a tomarla y me vas a ayudar entonces a sazonarla. Ok. Vamos a agregar primero nuestra crema entera. Ay, qué rico, me encanta la crema. Y lo que va a pasar con nuestra crema es que cuando le vamos a meter todo esto al horno por unos minutos nada más, cuestión de unos 10, 15 minutos nada más. Ah, rápido. Entonces va a coger todos los sabores y va ligeramente a ligar la pasta con la crema. Se va a impregnar de todos esos sabores y va a quedar muy, muy, muy bien. Entonces ya se está impregnando. Vamos a agregar un poquito más de crema. De crema. Ahora sí que un poquito más de crema no hace daño. Ok. Y ahora sí vamos a agregar todos nuestros sabores. Tenemos aquí nuestro chile, chile quebrado, sal y pimienta. Ok. Vamos a empezar por la pimienta un poco. Le viene bastante bien. Híjole, ya se me está haciendo agua la boca, eh. Ahora vamos a agregar un poquito de sal, aunque ya nuestra pasta ya está previamente cocida con un poco de sal, pero agregamos un poco de la crema que no tiene sal. Agregamos un poquito de chilito. Ahora sí que qué tan picoso la quieren producción. Les vamos a convidar en esta ocasión. ¿Sí? ¿Se lo merece? Se lo merecen, se lo merecen. Son días de compartir, ¿no? Ok. Entonces vámonos con el perejil seco. Bien. Esperamos un poquito. Ya entonces el rojo, el verde, el blanco se ve muy, muy bonito. Aparte de todos los sabores que ya estamos incorporando. Ahí prácticamente ya tenemos. Entonces sí, ya agregamos aquí. Este va a ser nuestro refractario que vamos a ingresar directamente al horno. Ok. Lo vertimos ahí. Excelente. Se ve muy, muy bien. Y ahí está. Y no podía faltar. Qué rico. Por supuesto nuestro queso Neris. Ok. Monterrey Neris. Lo agregamos y lo vamos a rayar. Entonces lo tomamos aquí. Seguimos poniéndolo aquí en el centro. Ok. Y agregamos. Ahora sí que generosamente vamos a agregar porque yo quiero que todo este quesito se va a derretir. Uy, qué rico. Entonces imagínate esta pasta gratinada. Se va a ver excelente la verdad. Así es que yo no escatimo en nuestro queso Monterrey Neris. Ahí tenemos. Entonces ya está esto. Perfecto. Lo asparcimos bien. Y por último, por supuesto, nuestro pavo. Nuestro pavo. Ahí está. Así. Y ya por último terminamos con un poquito más de color. De perejil. Así es, de perejil. Y prácticamente esto lo vamos a ingresar a nuestro horno previamente calentado, unos 350 grados. Y nada más, cuestión de unos 10, 15 minutitos. Rapidísimo. En cuanto se derrita bien nuestro queso Monterrey Neris, sale y directamente a la mesa y a comer. Ay, qué rico. Pues perfecto. Entonces vamos al horno y regresamos en unos minutos. Perfecto, Chef Memo. Pues muchísimas gracias por compartirnos este platillo tan delicioso que estoy segura que en su casa lo va a realizar porque no se lo puede perder. Está buenísimo, riquísimo. Y bueno, Memo, agradecerte a ti. Cerramos un año de mucho éxito. Cerramos un año. La verdad, estuvimos aquí con muchas, muchas ganas. Y bueno, empezamos el próximo año también igual con las mismas ganas. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana con una receta más del Chef Memo y Quesos Neris. Chau. Chau.